¡Qué lindo es el parque! No queremos pisos en el parque, no queremos, no queremos, no queremos, no queremos pisos en el parque. No pasarán las excavadoras, no pasarán las excavadoras. No pasarán, no pasarán, no pasarán las excavadoras. No pasarán las excavadoras, no pasarán las excavadoras. No pasarán las excavadoras, no pasarán las excavadoras. ¡Suscríbete al canal!